Un buen día para todos, mucho gusto. Mi nombre es Ferney José Romero. Trabajamos el área del aire acondicionado, especialistas en tractomulas, tractocamiones, volquetas y toda la maquinaria amarilla. Retro excavadoras de diferentes marcas, dumper y todo lo que tiene que ver con la maquinaria amarilla. También trabajamos de vez en cuando, cuando nos resultan carros pequeños. Estamos ubicados en Bello, cerca de Medellín, en un lugar que se llama El Peajito. La idea que tengo y que quiero compartir con todos ustedes a través de este canal de YouTube, es enseñar a trabajar el aire acondicionado, más que todo orientado al transporte pesado para enseñarles cómo funciona, cómo se revisa y cómo se repara. También quiero hacer un video semanal para mantener la frecuencia. La idea es que tengamos varias ramas en el canal para personas profesionales, que hay profesionales que trabajamos, pero aún nos faltan aprender o nos faltan mirar ciertos detalles en muchos carros. Y también para las personas que no tienen ningún tipo de conocimiento en aire acondicionado, pero también quieren saber cómo funciona su vehículo, cómo funciona el aire acondicionado, cómo lo puedes revisar antes de llevarlo a un taller o que de pronto lo lleves a un taller y sepas de qué te están hablando, de qué pieza te están hablando, de qué es lo que te van a hacer y cómo se lo van a hacer. Sería muy importante que en los comentarios me dejen saber la temática, qué quieren aprender, qué les interesa saber de vehículos en específico. Aquí en Colombia manejamos multimarca. Lo que más tenemos es Kenbor, Internacional, algunas Mercedes, Ibeco y muchas otras marcas, aunque en menos proporción, pero la principal son esos. Y en la maquinaria amarilla, pues obviamente está Caterpillar, está Cobelco, está Dozan y muchas otras. JCB, que también se ve mucho aquí en Colombia. Entonces, déjenme saber en los comentarios qué necesitan aprender, qué necesitan saber, cómo lo quieren ver, para poder ir afinando en los detalles y estar en una comunicación con ustedes. La idea es que de la experiencia mía y de la experiencia de ustedes podamos aprender y podamos enseñarle a otras personas a mejorar sus conocimientos y a salir adelante, a tener los emprendimientos muy bien organizados y bien hechos. Voy a dejarles el link del video para que puedan entrar a YouTube y suscribirse. Además, vamos a subir el primer video de la bajada de un tablero de una Dimas nueva para que lo revisen, le den una miradita y si les gusta, entonces nos den un like.